¿Cuál es el nombre de la nueva revista del Poli dirigida al sector empresarial colombiano? El lanzamiento de la primera edición se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá. Alto nivel tiene un componente muy, muy importante y primero es el amor con el que hemos construido esta revista. Un segundo atributo que tiene esta publicación es que va dirigida a PYME, Mi PYME y Gran Empresa en el país, buscando entregarle a los empresarios de esta nación herramientas estratégicas para que puedan construir y llevar a sus organizaciones a niveles superiores. Al evento asistieron varios líderes empresariales colombianos, uno de ellos fue el gerente de la compañía Nutresa, Fernando Quintero, quien compartió algunos de sus secretos para tener éxito en el mercado empresarial. El empresario tiene que estar conectado con el entendimiento de la cultura y poder ofrecerle propuestas de valor relevantes para el estilo de vida de cada una de las que conviven en nuestro mercado y en nuestra sociedad. Importantísimo, buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Después de leer algunos artículos de la revista, los asistentes dieron sus primeras impresiones. Me encantó mucho la revista, creo que tiene muchos contenidos favorables para todo tipo de carreras. Tiene información relevante para el emprendimiento en el caso de las personas que nos interesa. Uno de los reconocimientos más importantes creo que es poder hacer parte de esta revista con uno de los artículos. Nuestro artículo se basó sobre el cacao y creo que más que el reconocimiento lo importante es ayudar a construir. Quiero darle gracias al Politécnico por darme esta oportunidad y a la revista Alto Nivel, no me lo esperaba. Es una revista que va a tener un impacto en la sociedad muy grande ya que es de estudiantes, es innovador. Yo creo que es el reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes, entonces va a tener un gran impacto en la sociedad y por mi parte en la economía. El evento finalizó en medio de agradecimientos y felicitaciones de parte de los empresarios que esperan tener pronto en sus manos la segunda edición. Gracias.